Grupo de Oro Presenta En honor a la belleza, preparación y respeto a las mujeres que viven en las tenencias de Morelia, este sábado se celebró el certamen Señorita Expo Rural 2013 que representó al sector rural en la gran fiesta programada del 22 al 24 de noviembre de este año. Un total de 13 jóvenes se registraron para participar en este concurso en el que han recibido instrucción artística, cultural y de información general sobre cada una de las tenencias del municipio de Morelia. La Expo Rural es la fiesta más esperada por los agricultores y ganaderos de Morelia ya que ahí se concentran grandes oportunidades para seguir haciendo una Morelia rural con grandes perspectivas de crecimiento en estas actividades productivas. Y el niño es de Sofía Con el tiempo, es de 20 años que vive occupino ¡峻ga! ¡峻ga! Espera jubila Tu día si nos vas a trabajar estudiar, ir a la escuela tienen 15 años en las baies de MIA ...de la comunidad de Quentano, de la tenencia, San Miguel del Monte. ...quienes los 15 años, 19 años de edad, un año de 17 años, un año de 17 años rendido en bailar, y es Marcella Cacona Rodríguez. Un corto aplauso para nosotros. Tiene 25 años de... ...con imágenes de Lopoldo Hernández, Agencia Cuadratin. Juega, gana y diviértete a lo grande. Casino Areña Próximamente